Hola, ¿cómo están viajeros y viajeras de Tichariñuki, Viajes Culturales? Espero que todos y todas estén muy bien, les mando un fuerte abrazo, les doy la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, México Surreal. Me da mucho gusto que podamos compartir esta tarde todos juntos y con la invitada del día de hoy, que es María Alejandra Pérez Ricard, que nos tiene unas historias increíbles para todos. Alejandra, ¿cómo estás? Como les comentaba, muchísimas gracias a Sandy y a Sam por tu invitación, por haber pensado en mí. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito del Centro Histórico de la Ciudad de México, yo, bueno, soy psicóloga, yo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y durante ese periodo, de que fueron cuatro años, yo me fui a vivir a la Ciudad de México, al Centro Histórico, y durante aproximadamente unos diez años me he dedicado a recorrerlo, a conocer las calles, a conocer las ciudades, bueno, a conocer la ciudad, perdón, y adentrarme a todos estos lugares recónditos, que pues poca gente conoce, todo el mundo cuando hablamos del Centro Histórico, siempre piensa inmediatamente en el Zócalo y en Bellas Artes, y ya, ¿no? Y ya nos quedamos muy cortos con esa definición del Centro. Entonces, por eso que yo ahora vengo a enseñarte la otra que era del Centro, que es una cosa preciosa, algo impresionante, pues bueno, espero que les guste y que les pueda yo transmitir el gran amor que siento yo por mi país. Bueno, vamos a iniciar, ya les comentaba mi presentación, bueno, yo me dedico en otros ratos libres que tengo por ahí, a dar visitas guiadas en el Centro Histórico, para compartir toda esta gama de cultura, que es una cosa impresionante lo que tenemos en nuestra cara, en nuestros ojos, muchísimas cosas son gratis, y da de repente un poquito de pena como no nos damos cuenta de que estamos viviendo en un museo gigantesco, ¿no? Entonces, por eso que yo vengo hoy a platicarles un poquito de mi trabajo, quedamos con tanta pasión, y espero que puedan, la próxima vez que vayan al Centro, ya mirarlo con otros ojos. Y pues bueno, la microempresa, digamos que yo manejo, soy yo sola, dando visitas guiadas, se llama México Surreal. Ahora, ¿por qué llamarle México Surreal? En alguna ocasión en los años setentas, Dalí, Salvador Dalí, el pintor, que es conocido por su surrealismo increíble y estas pinturas impresionantes y muy locochonas que hace, vino a México. Y de hecho, si ustedes pueden y quieren buscar un día, que tengan tiempo en YouTube, una plática, una entrevista que le hace Jacobo Sabludowsky a Salvador Dalí, y se psicotiza a la mitad de la entrevista, y les decía, es que yo no voy a contestar esas cosas que ustedes me preguntan, porque esta gente de aquí es súper rara y no me gusta. Entonces, un día regresó Dalí a España y le dijeron, maestro, pero ¿le gustó México? No, lo odié, qué país tan horrible, espantoso, horroroso, pero ¿por qué, maestro? Y esta frase tan icónica que a mí se me hace maravillosa, que Dalí le menciona, de ninguna manera voy a regresar a México, de ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Igual, Andrea Bretón, que también era cineasta de cine surreal, bueno, cineasta y hacía cine surreal, decía, es que no sé qué me invitan a mí una vez que lo invitaron a dar una plática de surrealismo a este país, que prácticamente vive en el surrealismo, ¿no? Pues por eso decidí yo darle este nombre. Y bueno, vamos a empezar hablando de por qué el centro se llama centro. Todo el mundo dice, porque está en el centro, y valga la redundancia, si está en el centro del país, donde está el cercano, hay un pequeño obelisco, que es el kilómetro cero del país, y de ahí se toman todas las carreteras del país entero, se miden desde ese punto, que es un lado de la catedral. Sin embargo, no se llama centro por eso. El nombre de México viene del náhuatl, de mextli, este ombligo, hitluna, quiere decir lugar en el ombligo de la luna. ¿Y qué pasa? Que en México, o en el centro de la ciudad de México, cuando llegan los aztecas caminando, todos nos sabemos esta historia, que vamos a ver un poquito más adelante, que se encuentra un águila parada sobre el nopal, y resulta que el lugar en el que encontraron el águila está en el centro histórico. ¿Y qué pasa? Que encontraron el lugar en un lago. Entonces, yo siempre digo, desde ahí, la historia del país, empezó mal. ¿No? ¿Por qué a quién se le ocurre secar un lago para hacer una ciudad? O sea, desde ahí todo empezó surrealmente mal. ¿No? ¿Y qué pasa? Si vemos esta imagen que les estoy mostrando, se llama centro, que es la parte del medio, no sé si es donde está mi cursor, no sé si lo alcanzan a ver, porque estaba en el centro de cinco lagos, de cinco superficies acuíferas, que fueron el lago de Texcoco, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco, de Zumpango y de Chalcotán. Entonces, estamos literalmente en el centro del país y en el centro de una gran superficie acuífera, ¿no? En 1521, se le nombró a la Ciudad de México, que bueno, en ese entonces era la gran extrema Uchtitlán, como la ciudad más importante del país por toda la parte económica, cultural y política y religiosa que había en esta superficie. Y fue en 1987 que la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural de la humanidad, todo el centro histórico. Entonces, igual una frase que me encanta de Jacobo Sabludowsky es, los que viven en el centro no van a museos porque viven en un museo. Y es exactamente lo que yo les quiero compartir, el gran amor que yo siento por este lugar, que es una de las cosas que me apasiona. Y continuamos. Esta imagen es del Zócalo en los años 50's. De hecho, el Zócalo, como lo conocemos, fue hasta 1956 que adoptó el piso que ahora conocemos. Antes del 1956 tenía este aspecto. Que bueno, a mí se me dice, es una belleza, ¿no? Atrás como podemos ver en esta Palacio Nacional. Y otro de los nombres que se les da al Zócalo, como todos sabemos, tiene muchos nombres, pero uno es Plaza de Armas, otro es, uno de los más conocidos es Plaza de la Constitución. ¿Por qué se llama así? Se nombró Plaza de la Constitución por ser de la Constitución de Cádiz, que fue la más moderna de su tiempo, porque fue la primera constitución que habla sobre soberanía de la nación y que separaba los poderes. Y también podemos, ay, perdón, el Zócalo, perdón, ahí está, algo bien importante, es la segunda plaza más grande del mundo. Todo el mundo va al Zócalo y todo el mundo cree que como lo tenemos aquí es, ay, ya, X, pero no. O sea, tenemos realmente una eminencia cultural gigantesca, preciosa. Mide 46.800 metros cuadrados y eso lo convierte en la plaza más grande de América Latina y la segunda más grande del mundo entero. Y la primera es la Plaza Roja, que es la que está en Moscú. Y, bueno, la, entonces, es muy importante, ¿por qué se llama Zócalo? En 1843 Santa Ana hizo un concurso porque quería hacer una escultura para la independencia de México. Y hizo un concurso que en el centro donde hoy está el Asta, antes, como les dije, al 57 no estaba esa apariencia, donde está el Asta bandera iban a poner un monumento para honrar a la independencia. El ganador fue Lorenzo de Hidalga, hizo un concurso para ver quién ganaba. Fue él, pero solamente se construyó la parte de abajo, la base, y estalló la guerra de Texas, entonces nunca se pudo acabar de construir el monumento. Y esa base que quedó se llamaba Zócalo. Y ese Zócalo está debajo del piso que hoy conocemos como el Zócalo, porque, como les repito, es el piso nuevo, digamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, con 46,800 metros cuadrados, el Zócalo es la segunda plaza más grande del mundo. Y, bueno, les voy a hablar también un poquito de la catedral, que todos, creo, conocemos todos la catedral, que tardó 240 años en ser construida, de 1573 a 1813. O sea, es una locura. Debido a la cantidad tan grande de tiempo, es que todos los artistas plásticos del virreinato, bueno, artistas importantes de la época virreinal, pintores, escultores, grabadores, todos, arquitectos, participaron en la construcción de la catedral. Igual algo que es impresionante es que tiene dos de los órganos más grandes del continente y tiene 16 capillas. Y, bueno, algo que es muy, muy, una de mis historias favoritas, es la que les voy a contar a continuación. El Zócalo tiene 35 campanas. Antes del dolor del 2017, podíamos acceder al campanario pagando únicamente 15 pesos. Y podíamos ver que había 35 campanas. La primera campana de la catedral se hizo de un cañón de Hernán Cortés. Se fundió el cañón y de ahí sacaron el metal para fundir la primera campana. También tenemos la campana más grande de América Latina, que se llama Santa María de Guadalupe. Entonces, igual les comento, ¿no? Si ustedes se fijan, en las cúpulas de la catedral, la parte de hasta arriba son en forma de campana, los remates de las torres. Ningún iglesia en el mundo tiene esta arquitectura. O sea, tenemos un museo literal, gratuito, ¿no? En nuestra cara. Y, bueno, entonces vamos a continuar un poquito con esta historia. Y esta historia es de mis favoritas porque es la cosa más surreal. O sea, es que en verdad no puedes, bueno, yo no puedo imaginarme otra palabra porque sí está como bien enferma, ¿no? Entonces, bueno, como ya no es que en serio se doy, ¿no? Bueno, esta campana, en 1943, o sea, en 1943, ya no se digan de hace 500 años. O sea, fue apenas el siglo pasado. O sea, es lo grosero, lo grotesco de la historia, ¿no? Que tiene muy poco. Hay dos tipos de campana. Unas que se tocan así como jalando la cuerda. Y este tipo de campanas que, si ustedes se fijan en la parte de arriba, tiene como esta cosa de, bueno, esta estructura de madera porque se empuja. Entonces, la campana suena como un vaivén. Lo voy a ejemplificar aquí con esto. O sea, de esta manera es como produce su sonido. Entonces, en 1943 hubo un campanero inexperto, pobrecillo, que subió a la campana, se le ocurrió tocar la campana y ¿qué pasó? Que la campana se le regresó y le dio un golpe en la cabeza. Ustedes, yo pensé, si quieren contestar, yo no tengo ningún problema en que activen su micrófono. ¿Qué creen ustedes que pasó con el señor? Se murió. Obvio. O sea, pero es que era obvio. Si te cae una campana de 500 toneladas, si te golpeó una campana de esa magnitud, obviamente te vas a morir. Pero bueno, no, para la iglesia, ya en pleno siglo XX, eso no era, no era, este, válido. Y lógicamente, exorcizar la campana, así como lo escuchan. Lo pueden buscar, está documentado, lo pueden, es una cosa grotesca, ¿no? O sea, entonces le hicieron literalmente un exorcismo a la campana. Le quitaron su badajo, que es la parte de adentro, el palo que hace que suene, y le pusieron una especie de candado, y dijeron, nadie va a tocar esta campana, porque está, este, maldita. En 10 años. ¿Pero qué creen que pasó? Porque estamos en este México surreal, y ¿qué creen que pasó? Que se les fue la onda, y la campana quedó castillada durante 57 años. Y fue hasta el 2000, no es broma, hashtag no manches, hasta el 2000, que Norberto Rivera, el cardenal, sí, Norberto Rivera, fue a la Catedral Metropolitana a darle un exorcismo y otorgarle una indulgencia y el perdón. Y lo peor es que antes, les comenté, ya no puedo subir desde el temblor, pero el señor que te daba el tour te lo contaba con una seriedad y una convicción, así de, no, sí, la campana es toda poseída, por qué hablo. Y pues bueno, somos, bueno, yo no conozco otro país que tenga una campana exorcizada, más que este, ¿no? Y fue hasta el 2000, dirías que es una peladez, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a continuar con este monumento que a mí me parece maravilloso, es el monumento de la Fundación Atenochtitlán, que es, les digo, esta historia que todos conocemos, que eran estas personas que iban caminando y dijeron, aquí lo vamos a hacer, en un lago. La persona que hizo, la encargada de hacer este, este extraordinario monumento fue Carlos Marquina, en 1970. Y se dice que aquí se construyó, que encontraron el águila porque había un pequeño montículo de tierra, que era en donde, en donde se marcaba que había sido el lugar exacto que habían encontrado el águila. Si bien esta historia no es bizarra, lo bizarro del caso es que sea tan grande y que nadie lo vea, y que esté tan ridículamente cerca del Zócalo, y nadie ve este monumento. De la próxima vez que ustedes vayan al centro, por favor, búsquenlo, en verdad es una cosa maravillosa. Yo siempre lo pongo porque se me hace una cosa espectacular y muy bizarro que nadie lo vea, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a esta historia que también es una cosa maravillosa. Esta cabeza de león que ustedes ven en su pantalla, ¿esta? Es una cabeza de piedra, que es el sitio exacto donde, porque, digo, hablamos que la ciudad era un lado, pero algo muy, muy raro que pasó fue que en 1629 cayó la mayor llovizna que ha caído, o el mayor aguacero más bien, que ha caído en todo el país. Porque las crónicas comentan que llovió 36 horas seguidas. ¿Y qué pasó? Que la ciudad se quedó cinco años sumergida en agua de lluvia, porque en ese tiempo no había acantilados, era muy pobre la manera en la que se corrió el agua. Y bueno, el edificio donde está, que está en la esquina de Motolinia con Madero, ahí se puede ver perfectamente las calles, obviamente no es de la época. Sin embargo, bueno, está ahí para recordar hasta dónde llegó el agua la próxima vez que vayan caminando por Madero. Váyanse fijando muy bien. Y solamente en esa temporada, solamente se salvaron los edificios de dos pisos, que incluía entre ellos las iglesias. Y de hecho, una anécdota curiosa, de unos chistos, es curiosa. Hubo una procesión con la ciudad inundada hacia la Basílica de Guadalupe, así, en Canoa. En el Zócalo, a la Basílica, en Canoa. Entonces, bueno, para... En 1629, antes de que hubiera esta inundación, había 20.000 familias en la Ciudad de México. Y para 1635, únicamente quedaron 400 personas en la ciudad. Esto según escritos del arzobispo Manso y Zúñiga. Pero sí, eso es... Era como nuestra... Fuimos Venecia alguna vez muchos. En una época no muy lejana, ¿no? Y si ustedes continúan, hagan de cuenta que estamos caminando desde el Zócalo hacia Bellas Artes. Y vamos a encontrar esta historia que es... Ay, perdón. Que es una joya, o sea, es una belleza de historia porque siempre les comento, lo peor de estas historias es que son reales. O sea, lo más feo de la historia de México es que es real. ¿No? Entonces, bueno. Y esta historia igual es una cosa impresionante. Impresionante. Perdón. El hombre que ustedes pueden ver en la fotografía fue José de la Borda. José de la Borda fue uno de los hombres más ricos y poderosos del siglo XVIII. Él llegó a México en 1716 con 17 años. Y se hizo propietario de una mina que se llamó La Lajuela. Esta mina estaba en Taxco, entonces tenía una gran cantidad de dinero. Y otras cosas que poca gente sabe. Bueno, quería rivalizar con las casas más acaudaladas de la época. Pero, entonces le pidió a Francisco Guerrero Torres, que fue el arquitecto de este mazo, esta maravillosa casa, que le hiciera, bueno, que la construyera. Resulta, solo César Verdugo Aragonés. Pero, él era muy celoso y que la tenía todo el tiempo encerrada en esa casa y no la dejaba salir. Y un día Teresa Verdugo llega súper enojada y le dice, es que no me deja salir, perdón, ni a la esquina. Y quiero por lo menos que me diga en la casa y sentir la brisa y saber si estar aunque sin la esquina no salió. Y José de la Borda le dijo, muy bien. Y le construyó este balcón, que si ustedes pueden, no sé si se alcanza a apreciar, pero el balcón de la parte de arriba es todo, todo, todo de corrido. Ahorita ya se redujo, pero en su época abarcaba toda la manzana. Entonces era de, mi amor, me voy a ir a dar la vuelta a la manzana. Y se iba a dar la vuelta dentro de su propia casa, en este balcón, que es una casa... Impresionante. Y ahora les voy a hablar de este lugar, que es igual una cosa, una historia fantástica. Este lugar se encuentra, es la parte de atrás del Café Tacuba. No sé si lo conozcan muchas personas. Esta parte de atrás, que está saliendo del metro Allende, está por la parte de Don Celes, en Don Celes 39. ¿Y qué pasó? Esta la fundó un señor que se llamó José Sayago, porque tenía una esposa que quedó demente. Entonces, él hizo esta casa, que de hecho, bueno, ahí se alcanza a ver una pequeña placa, que dice Casa para Mujeres Dementes de la Nueva España. Entonces, este hombre construyó la casa y tenemos aquí tres caras. Los seniles, que es la cara de los ancianos. Los idiotas, que es la segunda cara que se ve. Y los dementes, que es esta cara con la boca abierta que podemos ver. Si ustedes pasan, y son un hombre lleno, son seis caras en total. Solo que, bueno, aquí por cuestiones de espacio, solo que no se ponen tres. Pero en verdad son una bellísima. Y tiene ahí la placa que dice Casa de Mujeres Dementes de la Nueva España. Se dice que solamente había caras de hombres, porque el señor era un misógino. O sea, dijo, no, no va a haber caras de mujeres. Entonces, estas caras. Y, bueno, les comenté la parte de atrás del Café Tacuba. ¿Por qué? Porque el Café Tacuba era la cocina del manicomio. Entonces, aquí también hay una historia muy padre que la... Había una chica rica en la Nueva España que le encantaba cocinar. Y un día le dijo a su padre, es que yo quiero entrar a la... Yo quiero ser cocinera. Y el papá, como eran ricos, el papá así de, oh, o sea, pero estás mal, estás demente, ¿no? Y entonces le dice, la única manera en la que te voy a permitir cocinar es si te vuelves monja. Pues, se volvió monja. Y se fue a cocinar a la casa de mujeres dementes. ¿Qué pasó? Bueno, una chica loca le tenía muchos celos porque era muy bella y fue y la mató en la cocina del café. O sea, la cocina del hospital es lo que ahora es la cocina del Café Tacuba. Y dicen la leyenda que la monja se aparece en esta parte, en la cocina del café y que es la que le da el buen sazón a los platillos que ahora disgustamos en el Café Tacuba, que es de los restaurantes más antiguos del país, fundada en 1912. Y un dato curioso, fue el primer lugar en la historia del país que tenía una puerta giratoria, el Café Tacuba. Esa puerta ya no está porque hubo un asesinato. Entonces, por alguna razón pensaron, van a seguir matando gente y quitarle la puerta giratoria. Y, bueno, este lugar, que seguramente ustedes lo han visto, está muy cerca, fue una, la Palestina, que es una tienda de mochilas. Durante la época de la Revolución, fue una tienda, una pre-revolucionaria, perdón, fue una tienda de sillas de montar. Fue en 1905 que se inauguró la tienda para ir a montar. Una cosa bien, bien interesante es que fue el primer edificio con seis pisos de la ciudad. Y estaba este hermoso barandal, que ahí se pueden ver con caballos, para que la gente se bajara del caballo y amarrara a su caballo en lo que entraban a ver las sillas. Se dice que Villa y Zapata entraron alguna vez ahí a amarrar su caballo. Y, bueno, en 1926 se prohibió ir a caballo, pero como sabemos, la primera etapa de la vida revolucionaria del país estuvo llena de caos, de la Guerra Cristera. O sea, fue una cosa tremenda, por todos lados había revueltas. Y, ¿qué le pasó a nuestro bonito barandal? Se perdió. Un día llegaron y ya nos encontraron en el barandal. Y lo que pasó fue que, un día dicen, ¿qué pasó con el barandal? Pues, ¿quién sabe? Se perdió. Y lo acabaron encontrando en un bar de Cuernavaca, funcionando como un raspaldo para pies en una cantina. Entonces, pues, alguien que ya conocía la historia fue a esa cantina en Cuernavaca y dijo, oigan, es que estos caballitos estaban en el centro, en la calle del 5 de Mayo, y ya los regresaron al lugar. Si ustedes hoy van, ya no van a encontrar ese barandal porque se querían robar los caballos. Esto es apenas el año pasado. Entonces, son historias así que dices impresionantes. Y de hecho, esta calle está a dos del balcón, del balcón que ya vimos. Ahora, esta historia que es igual algo maravilloso, como ustedes, no sé si muchos sepan, pero el ángel de la independencia que conocemos no es el ángel original. El ángel original era este. Y se cayó en un temblor en 1957. El constructor del ángel fue Antonio Rivas Mercado. Lo hizo en 1910 por orden de Porfirio Díaz porque querían hacer un monumento espectacular para celebrar el centenario de la independencia. Hicieron esta cosa magnífica. Yo siempre me río mucho porque nada que ver con el que mandaron a hacer para el bicentenario, que es la suavicrema, dicha popularmente, que es la estela de luz que podemos ver ahí por Chapultefec. ¿Y qué pasó? Que Antonio Rivas Mercado hizo esta estatua espectacular, que les repito, no es el ángel original. El ángel original es este, que se cayó en la temblor de 1957 y tembló a las 2.45 de la mañana, el 28 de julio. Y realmente no fue tan fuerte, pero fue muy famoso porque dicen así bromistamente que el ángel voló. Entonces el ángel se cayó y dicen que cuando se rompe la cabeza encontraron una carta de amor adentro. Se dice que era la carta de un chico pobre que era durante ese periodo, era de los obreros que estaban trabajando para pintar y sacar adelante esta obra. Y ahí metió, es una leyenda, metió la carta de amor dentro de la cabeza porque le gustaba a una chica rica. Y que el momento en el que encontraron la carta, encontraron a la chica, que bueno, ya eran adultos mayores, porque se tardó 50 años en que pasara esto. Y dicen que se encontraron y que se casaron en una iglesia de la zona rosa. Entonces es una linda leyenda que pueden hacer. Y ahora vamos a seguir con este lugar que fue, este lugar se encuentra, no sé si lo han visto afuera del metro Hidalgo. Fue en 1997, en julio, que hubo unas lluvias torrenciales, y afuera de la iglesia que está ahí, que es la iglesia San Hipólito, dicen que se formó esta figura que aparentaba ser una virgen. Y bueno, realmente si ustedes pueden ver, si se aprecia más o menos la figura sobre el lado quinto. Entonces, ¿qué pasó? Fue durante la temporada de lluvias. Y hay como un arquidiócesis donde se decide qué es milagro y qué no. Tienen que tener como ciertas características y resulta que esta no cumplía las características para hacer una aparición milagrosa. Entonces la gente de los alrededores se molestó y le hicieron una pequeña capilla al lado del metro. Y bueno, se dice, se dice igual parte de la leyenda urbana, que la capilla de San Hipólito, en 20 días, después de la aparición de la Virgen, juntó 11 mil pesos de limosna tras la aparición de la Virgen. Entonces, pues si ustedes un día tienen tiempo y pueden salir por el metro y ver este lugar que está sobre una como rejita dorada, en verdad sí vale la pena porque sí se ve la figura y les digo, son cosas que pueden ver sobre la calle gratuitamente, ¿no? Y bueno, ya que son dos historias más, para terminar, ahora sí que puse la cereza del pastel con las historias más bizarras. Este, que es una joya en verdad, es el Museo de la Ciudad de México. Se encuentra afuerita del metro Pino Suárez. Es un museo muy, 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 muy bonito. La casa es muy antigua porque fue la casa de Juan Gutiérrez Altamirano, que se casa con una prima de Hernán Cortés. Entonces, por haberse casado con ella, fueron nombrados los Condas de Santiago de Calimaya. Y se les regaló de bodas esta casa magnífica, que es un museo. Y resulta que, bueno, en 1616 se les da el nombre de Condes y se van a vivir a esta propiedad. Pero resulta que la hija del Conde se enamora de un caballerango negro. Entonces, ¿cómo a esta tarada se le ocurría, en pleno siglo XVII, enamorarse, en pleno siglo XVI, perdón, enamorarse de un caballerango negro? O sea, era como lo peor de lo peor de lo peor. ¿Y qué pasa? Que se embarazan. Entonces, es un mundo el anticristo, ¿no? Entonces, el padre, al enterarse que la chica está embarazada, mata a la chica. Bueno, unas versiones dicen que mata al chico y que ella muere de amor. Otra versión dice que los mata a los dos. A mí me gusta más la segunda porque es como más dramática. ¿Y qué pasó? Si ustedes van, o sea, desafortunadamente no encontré una foto del patio del museo, pero si ustedes acceden al museo, pueden ver, que es un museo maravilloso, ustedes pueden ver el patio central, y en un extremo se van a encontrar esta fuente, no se alcanzan a ver mi cursor, esta fuente donde está una sirena con una guitarra. Las sirenas con las guitarras eran llamadas planchanas, y bueno, aquí está representando a la ninfa galatea, que es de la mitología griega, y aquí se supone que está enterrada ella, y del otro extremo está esta fuente donde está enterrado él. Pero, oh, sorpresa, está debajo de la escalera porque el conde no quería que ni muertos se vieran. Están frente a frente, pero la escalera cubre totalmente la fuente donde está él. Y si ustedes ven, no puedes acceder a ver la fuente si no cruzas por debajo de la escalera. Dice la leyenda, porque ya saben que aquí los mexicanos siempre tenemos que ponerle a todos fantasmas y cositas así, dice la leyenda que la fuente de ella nunca ha funcionado, bueno, recientemente, porque se dice que si se prende, conforme brota el agua de la fuente, se escucha el llanto de un bebé mientras corre el agua de esa fuente. Y bueno, vamos a pasar ahora a esta historia, que es personalmente nuestra última historia, que es mi historia favorita, porque es una joya, en verdad. Esta es una casona que está saliendo de la Merced, digo, salí, perdón, ya llegando a la Merced, cerca de la catedral. Y fue en 1823, perdón, que había un ladrón que se llamaba José María Salinas. Entonces, él entró a robar las joyas del convento de la Merced, pero aquí, como todo es surreal en este país, presumió a sus amigos ladrones que había robado el convento. Entonces, dijo, ay, miren, entonces se hizo un chismerío gigantesco, y toda la... es que también, ¿no? Es que aquí están los ladrones, son súper surreales, ¿no? O sea, ni los ladrones se salvan en este país, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue un presunto que robó. Entonces, la gente del barrio, que ya en entonces, en 1823, ya era barrio bravo, encontraron a José, y le cortaron la mano. ¿Y qué pasó? Que la mano de carne, o sea, la mano de carne, la clavaron en la entrada de la casa en la cual robó. Y, obviamente, bueno, fue condenada a muerte, o sea, lo mataron, y manco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que clavaron la mano, la primera mano era de bronce, pero como aquí todo es raro, se dicen que un señor muy rico se robó la mano de bronce y que le empezó a usar como collar. Entonces, la gente de... Bueno, primero, pues, la mano de carne, y la mano se deshizo. Y como la gente le agarró cariño a esa mano, mandaron a hacer la de bronce, que fue robada. Sí, o sea, que... Y dije, ¿es que ahora qué vamos a hacer sin nuestra mano de... sin nuestra mano? Entonces, mandaron a hacer una de piedra, que es la que podemos ver ahora, con su clavo. Muchísimas gracias a todos. También pueden ver la repetición de todos los webinars los días sábado a las 11 de la mañana por nuestra página de Facebook o por la página de YouTube. Ahí pueden ver las repeticiones. Y los invitamos a darnos like, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestra página de Facebook. Esperamos verlos muy pronto a todos y todas. Y cuando sea momento de viajar, viajar juntos para seguir descubriendo este hermoso México, conectándonos con nuestras raíces y divirtiéndonos viajando. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por asistir. Ale, muchas gracias. Te mando un abrazo a todos. Me encantan tus historias. Como siempre, fue un placer platicar contigo, escucharte. Y muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, Ale. ¡Gracias!